Madre, ¿cómo está? Aquí apoyando a la gente de la Fundación Si Yo Cambia, Si Yo Cambio y Chocó Cambia. Apoyando a Mario en tu radio para verlo a usted feliz y que pueda jugar fútbol a los compañeros. Bueno, ok. Listo, compañero Mario, aquí vamos ya sacando todas las partes de la silla de ruedas. Ahora, esto es una silla que se adapta 100% a la comodidad del paciente. O sea, tal como la necesitaba. Muy fácil manejo. Cuando usted quiera, por ejemplo, llevarlo a él de aquí, cuando quiera que él se sienta un poco recostadito, apenas apretarlo, como si fuera un freno, inmediatamente ya se va adaptando a todas las comodidades del paciente. Se ve el pantano también. Vamos saboreando. Aquí como vemos, el compañero Mario Benítez echándose la silla al hombro. El terreno ha sido difícil y duro, pero aquí estamos, para las que sea. Sobre este, pero permítame un segundo, vamos a abrirlo un poco. Todo el movimiento que haga la silla. Este me seguirá el balón. Muchas gracias. ¡Luma! ¿Cuánto más? Sí, ahí. ¡Cállate, ron! ¿Y aquí qué? ¡Cállate, ron! ¡Moco, sofi! ¡Ah, me estoy poniendo mal! Vamos, vamos a mover a... Mario, muchas gracias por haberme hecho participe de este gran evento. En nombre del compañero Luis Eduardo, de venir acá hasta el corregimiento La Paloma, hacerle donación de esta silla de ruedas, de la plataforma Si Yo Cambio, El Choco Cambia. Muchas gracias a todos los participantes, a todos aquellos que hicieron posible para que este sueño se sirva realidad para este joven. Espero y aspiro que aquí en lo adelante sigamos construyendo una mejor calidad de vida para todos aquellos que la merecen y ahí estaremos firmes con eso. Muchas gracias. Gracias.